¿Qué le recuerda esta música? Para los que nacimos entre los años 70 y 80, marca toda una época. Hoy en Cápsula del Tiempo vamos a hablarles de La Pandilla o Los Pequeños Traviesos. Esta fue una serie creada en 1922 como una serie de cortos mudos, pero en 1929 se inició la serie con sonido. Tiene un total de 220 capítulos con una duración de 20 minutos aproximadamente cada uno y una película. Contó con 41 niños actores, donde se narraba la vida cotidiana de estos en una época donde habían aventuras, se paseaba durante el día y se divertían. Entre los personajes más importantes tenemos a Spanky, que era el cabecilla de La Pandilla. ¡Damas y caballeros! Es para mí un placer poder invitarles a todos a la presentación del barco de alfalfa. Una magnífica embarcación, un velocísimo barco que habrá costado, habrá costado por lo menos 150 dólares. ¡Y puede que más! ¡Despónganse a presenciar la regata del lago Toluca por dar la... ¡Bravo, señor Spanky! Muy elocuente, ¿no te parece? ¡Contra maestre! ¿Listo ahí abajo? ¡Listo, mi capitán! ¡Uno, dos y tres! ¡Tonto, es estúpido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Spanky! ¡Ayúdame! Alfalfa era uno de los más populares por su encanto y su voz. Alfalfa tenía una novia en la serie, Darla, quien era vanidosa y coqueta. ¡Eh, Alfalfa, olvídate de Darla! Estamos mejor sin ella. No pienso en Darla, puedo pasar sin ella. Puede que ya no venga. ¡Puede! Os digo que ya me tiene harto. Siempre que quiero salir con ella me da plantón con la excusa de que tiene que cuidar a su hermanito. Y eso ningún hombre lo toleraría. ¡Ninguno! ¿Puede que tenga otro novio? Eso sí que no. ¡No! Ella es mi novia. Sí. Darla está tan orgullosa de su alfalfa que no se atrevería a mirar a otro hombre sin mi permiso. Ella... ¡Eh! Waldo, ¿te apetece una chocolatina? Me encantan. Con que no se atrevería a mirar a otro, ¿eh? ¡No! Perlita era el entrañable amigo y cómplice de Alfalfa y siempre lo ponían en situaciones muy difíciles. ¿Qué os parece? ¿Tu padre te ha dado permiso? Él ni siquiera se ha enterado. Entre otros personajes tenemos a Chubby. Pero quien se destacó realmente fue el perro Pete. El cual fue fiel y siempre los acompañó en sus aventuras. Esta serie marcó a muchos de nosotros por su sencillez e inocencia. Y donde las vivencias de los niños eran acorde a la realidad de esa época. Y que muchos de nosotros vivimos. Y que desafortunadamente hoy día nuestros niños no conocen.